Si te interesa conocer acerca de las propiedades y beneficios de la acelga, te invito a mirar este video. Antes de continuar, me quiero presentar. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Te cuento que hay muchas variedades de acelga. Este vegetal tiene muy pocas calorías, por lo que es ideal para las dietas. Es rico en betacaroteno y se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo, brindándonos una mejor calidad a nuestras uñas, piel, cabellos y vista. Fortalece el sistema de defensa de nuestro organismo, haciéndonos fuertes contra gripes, resfriados y otras infecciones. Es estupendo alimento antioxidante por la presencia de vitamina C y vitamina E. Presenta un contenido alto en ácido fólico y en hierro, por lo que es ideal en el embarazo y para prevenir las anemias. Son ricas en vitamina K, necesarias para la coagulación. Ayudan a tener huesos más resistentes. Tienen propiedades con respecto a la presión arterial por las cantidades minerales como el calcio, el potasio, el magnesio, mejorando la circulación y la presión. Posee propiedades antiinflamatorias, antiartríticas, relajantes y antidepresivas. Muy ricas en fibra soluble. Por lo tanto, por todas estas recomendaciones, no dejar de consumirla. Te invito a que si te gustó el video, pongas me gusta acá abajo. No te olvides de compartir mis videos y si querés, podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar, te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.